Hola, grupazo, ¿cómo están? Fortachones, fortachonas, rápido en materia. Unión contra Platense. Para el tiempo que el video salga, ya creo va a estar acabando ese partido. Unión no pierde hoy. Unión gana o empata. Racing contra Rosario. Racing no pierde hoy. Gana o empata. River campeón. Predicción dada. Predicción cumplida. Vamos a Perú. Deportivo Garcilaso contra ADT. Deportivo Garcilaso gana este partido. Sporning contra Carlos Manucci. Sporning gana ese partido. Es uno de los contendientes al título en Perú. César Vallejo contra Cantalao. César Vallejo gana o empata. Atlético Grau contra Binacional. Veo que Binacional gana o empata. Binacional no pierde. Liga colombiana independiente contra La Equidad. Creo que se llama este equipo. Ténganme paciencia. Estoy aprendiendo estas ligas. No es como la Argentina, que ya la tengo totalmente dominada. Por lo cual, y creo que la de Colombia al final también. Pero hay muchos equipos aquí que no los tengo tan. Ya con Argentina estoy familiarizado con todos los equipos. Aquí es una locura. Pero voy a llegar al fondo de todo. Igual, les voy a volver a decir. Les di dos ligas. Dos predicciones en las dos ligas que se cumplieron. Perú. Predicción dada. Predicción cumplida. Sabemos que Alianza quedó campeón. Colombia. Millonarios. Predicción dada. Predicción cumplida. Ya está eso dado. Ya saben lo que pasa aquí. Ya saben a lo que vienen. Pero vamos a empezar a encontrarnos más con estos equipos. Independiente contra La Equidad. Veo que Independiente gana. Se llama así. La Equidad. ¿Qué nombres? Juniors contra Rionegro. Águilas. Juniors de Barranquilla. Gana ese partido. Millonarios contra Pasto. Veo que Millonario gana o empata. Va a estar fuerte ese partido. Vamos a ver cómo está Millonario. Es uno de los contendientes al título. Otra vez. Otra vez lo digo. Cali contra Tolima. Veo a América de Cali muy fuerte. Muy fuerte esta temporada. Pónganle atención. Vamos a ver qué pasa. Veo que América de Cali gana ese partido. O empata con Tolima. Entonces, América de Cali no pierde. Millonarios gana o empata. América de Cali gana o empata. Juniors de Barranquilla contra Rionegro. Águilas. Voy a decir que Juniors gana. Independiente contra La Equidad. Independiente gana. Atlético Gurú en Perú con Binacional. Binacional gana o empata. César Vallejo contra Cantalao. César Vallejo gana ese partido. Sporting contra Carlos Manucci. Sporting gana ese partido. César Vallejo voy a regresar. Y voy a decir que puede empatar también. No lo veo a César Vallejo perdiendo. Deportivo Garcilao gana al ADT. Y lo de Argentina está prácticamente definido. Espero disfruten los partidos. José Fuentes. Bye.